...nubes por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y soplará viento de componente oeste flojo más intenso en el litoral y con rachas fuertes en la sierra de Grazalema. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios informativos. Servicios informativos. Radio Arcos, emisora municipal. Informativo segunda edición. Con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes. Una y media de este martes 23 de noviembre. Comenzamos este informativo segunda edición, como siempre, repleto de noticias relacionadas con arcos de la frontera. Y de nuevo tenemos que comenzar hablando del coronavirus, porque la tasa de contagios por coronavirus en arcos por cada 100.000 habitantes de nuevo ha vuelto a subir en las últimas 24 horas y en estos momentos se sitúa en los 22,71 puntos. Son seis puntos más que ayer lunes. En estos momentos hay siete personas contagiadas en el municipio, dos más que ayer. Y con estos nuevos datos, destacar que desde que se inició la pandemia se han contagiado en arcos 3.316 personas, se han curado 3.265 y han fallecido 42. Se insta a la población que sea prudente porque los casos de infección por coronavirus de nuevo está subiendo aquí en el municipio y recordamos que la tasa ha subido hasta los 22,71 puntos, según los últimos datos aportados por la Junta de Andalucía. Bueno, pues seguimos hablando de salud, porque un equipo del Servicio Andaluz de Salud se desplaza esta semana hasta arcos para llevar a cabo una campaña de donación de sangre. Mañana puede donar sangre en la Casa Armada del Rocío, en la calle Picasso y el viernes lo puede hacer en el consultorio El Pósito, en la calle Corredera. Puede donar sangre en horario de cinco y media de la tarde a nueve y media de la noche. Más noticias. Las dependencias de servicios técnicos del Ayuntamiento de Arcos, ubicadas en la avenida Miguel Mancheño, se van a trasladar en breve a otra ubicación debido a los desperfectos registrados en el edificio anexo a las instalaciones de la policía local. En los últimos días se han registrado movimientos del terreno que han provocado un aumento de las grietas ya existentes, además de la caída de arena y piedras, un hecho que está provocando que el edificio de servicios técnicos no se aseguró tanto para trabajadores como para los usuarios que allí se acercan. Ante esta situación, los trabajadores que puedan teletrabajar van a contar con la autorización pertinente y el resto se va a reubicar entre distintas dependencias municipales. Este hecho va a provocar que el Ayuntamiento de Arcos no pueda seguir prorrogando al Servicio Andaluz de Empleo la cesión gratuita de las actuales instalaciones ubicadas en el edificio Emprendedores, ya que éstas se van a destinar a albergar a los trabajadores municipales del Servicio de Gestión Tributaria, de Intervención y Personal. Lo anunciaba de esta forma esta misma mañana la portavoz del equipo de gobierno, María José González Peña. Como ya se ha venido anunciando anteriormente, lo que pasa es que ahora últimamente estaba la cosa un poco más parada porque no había habido más movimientos de tierra, pues tenemos un problema grave de estructura dentro del edificio de servicios técnicos en nuestro ayuntamiento. El edificio de servicios técnicos, el que está justo al lado de la policía local de Arcos, pues está sufriendo una serie de movimientos de tierra también y está sufriendo una serie de daños estructurales en la estructura, que bueno, que desde antes de ayer empezaron a observarse nuevos movimientos, caída de arena, caída incluso de piedras, grietas que se van agrandando y esto, pues bueno, ha hecho saltar la voz de alarma de que nos tenemos que mover del edificio. Ya empieza el edificio a no ser seguro para los trabajadores municipales que están ubicados en dicho edificio y entonces a partir de hoy ya tenemos orden de que vamos a empezar a trasladar. En breve, en cuestión de dos o tres días, seguramente para la semana que viene, tengamos que tener ya una ubicación en otro edificio. Mientras tanto, a aquellos trabajadores que puedan teletrabajar se les va a autorizar el teletrabajo desde sus casas para aumentar y apoyar sobre todo la seguridad de estos trabajadores a la hora de realizar su trabajo. Y el resto, pues se van a reubicar entre las distintas dependencias municipales que tenemos ahora mismo, que tienen hueco para albergar determinados servicios, y el edificio de la zona franca. Esto, lamentablemente, pues nos ha llevado a tomar una decisión y es que nosotros ahora mismo, con los edificios municipales que tenemos, no vamos a poder seguir prorrogando lo que son las cesiones gratuitas que hasta ahora veníamos haciendo con distintas administraciones públicas. Es el caso, por ejemplo, del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, que sabéis todas vosotros, los que me estáis escuchando ahora mismo, que están ubicados en este edificio y que de forma gratuita están utilizando nuestras instalaciones, pero que hace ya cuestión de unos meses terminó el contrato. Este contrato, lamentablemente, no lo podemos prorrogar. Estamos ahora mismo al habla con la Delegación de Empleo para solicitarles que busquen otra ubicación. Nosotros les vamos a ayudar en todo momento para que busquen otra ubicación, pero ahora la verdad es que con el problema tan acuciante que tenemos nosotros ahora mismo, el problema tan grande que tenemos ahora mismo con los propios trabajadores municipales y el peligro que suscita el hecho del derrumbe del edificio de servicios técnicos, pues no nos queda otra que no poder prorrogar estas cesiones. No quiero decir con esto de que vaya a desaparecer el SAE de Arco, por supuesto que no. El SAE va a seguir prestando sus servicios en Arcos de la Frontera, pero vamos a ayudarlos, vamos a atenderles una mano, de tal manera que puedan ubicarse en otras oficinas, porque nosotros, lamentablemente, necesitamos el edificio de emprendedores para seguir ubicando al resto del personal que tenemos ahora mismo y que tenemos que desalojar del edificio de servicios técnicos. Los servicios, tanto de gestión tributaria, de intervención y personal, se vendrán al edificio de emprendedores. Habrá distintas delegaciones que tengan que sufrir una pequeña reubicación en sus instalaciones. Y, como vengo a decir, vamos a instar a que el SAE se ubique en otro edificio para que nos deje este espacio que tanto necesitamos nosotros ahora para ubicar los servicios municipales esenciales. Mañana miércoles el Teatro Olivares Veas acoge a partir de las 10 de la mañana la actividad escolar denominada Cuentos para decir no. Y este domingo, a partir de las 11 de la mañana, se celebra la primera carrera solidaria contra la violencia de género en el campo de fútbol Ramón Gamaza. Ambos actos se incluyen en la programación con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora este jueves 25 de noviembre. El plazo para inscribirse en esta carrera se ha ampliado hasta este jueves y aquellas personas que no puedan realizar su inscripción de forma online lo podrá hacer en la Delegación de Igualdad o bien en la Delegación del Barrio Bajo. Podrán participar tanto hombres como mujeres y también menores a partir de 12 años de edad que deberán acudir, en este caso, acompañados por un adulto. La Delegada de Igualdad, María Macías, así lo anunciaba. La carrera se realizará el día domingo, este domingo de esta semana, el 28 de noviembre, a las 12 de la mañana en el Barrio Bajo, concretamente en el campo de fútbol Ramón Gamaza. Quería comentar que vamos a ampliar el plazo de inscripción. El plazo de inscripción finalizaba el miércoles y lo vamos a ampliar hasta el jueves 25 de noviembre. La inscripción realmente se realiza online a través de la página www.dorsalchip.es, pero ante los distintos problemas que hay de algunas personas que no tienen facilidad para hacerlo de esta manera, de modo online, estamos realizando inscripciones tanto en la Delegación de Igualdad en horario de 9 a 2 como en la Delegación Municipal del Barrio Bajo. Entonces, si alguien está teniendo cualquier tipo de problema informático o tecnológico para inscribirse, pues puede acudir a alguna de estas dos delegaciones y le ayudamos a inscribirse sin problema. También quería comentar que es una carrera mixta, que se pueden apuntar tanto hombres como mujeres y que además hemos ampliado el plazo de inscripción debido a las peticiones que hemos tenido. Era a partir de 16 años y lo hemos ampliado y será a partir de 12 años. Si hay algún menor de 12 años que quiera asistir, puede hacerlo perfectamente con su padre o con su madre o con un tutor o tutora, aunque no esté inscrito. Y bueno, recordar también que se trata de una carrera solidaria, que no es una carrera competitiva, que se puede hacer tanto corriendo como andando. No hace falta que sea corriendo, son solamente tres kilómetros. Y el fin solidario, la carrera solidaria, todo lo que se recaude con los cinco euros de inscripción, será destinado a la asociación Sol Rural, que trabaja y acompaña mujeres que son víctimas de violencia machista. También hemos habilitado una fila cero, por si hay alguna persona que quiera colaborar, aunque por cualquier motivo no vaya a poder asistir a la carrera. Recordar también que la recogida de las camisetas y de las dorsales se puede hacer tanto el jueves y viernes en la delegación de igualdad de 9 a 2, como el mismo domingo allí, antes de la carrera, a partir de las 11. Por si alguien tiene problemas en acudir por la mañana a la delegación de igualdad. Y bueno, entre cualquier duda que pueda surgir, pues tanto en la delegación de deportes como en la de igualdad, estaremos encantados y encantadas de resolverla. Y bueno, animamos a todos a que el domingo 28 de noviembre estéis en el Barrio Bajo y que estemos allí dándole visibilidad a algo tan dañido para nuestra sociedad como es la violencia machista. Y que estemos apoyando también allí con nuestra presencia y con nuestras camisetas violetas a todas las mujeres que son víctimas de violencia de género y a todos sus familiares, amigos, amigas, hijos, hijas que también las sufren. 39 minutos sobre la una. El Ayuntamiento de Arcos ha organizado una gala para rendir homenaje a aquellos voluntarios que durante la pandemia han prestado ayuda al municipio de Arcos. Esta gala, según la portavoz del equipo de gobierno, María José González Peña, se celebra el sábado 11 de diciembre y con ella se quiere rendir homenaje a todas aquellas personas que de forma voluntaria ayudaron a muchos vecinos del municipio que se encontraban en una situación delicada. Hemos aprobado un contrato para adquirir placas y broches conmemorativos para la entrega a voluntarios, a personal voluntario que estuvieron trabajando durante la época de la pandemia del COVID. Desde Protección Civil hemos decidido hacer una gala homenaje que se va a llevar a cabo el día 11 de diciembre. Este día vamos a hacer un homenaje a todos aquellos voluntarios que durante la época del COVID, durante la época del confinamiento, prestaron ayuda para que a aquellas personas más desfavorecidas no les faltaran alimentos en sus casas, para que a aquellas personas que tenían problemas con medicamentos no se tuvieran que desplazar a las distintas farmacias. En fin, una serie de actividades que llevamos a cabo durante la pandemia, donde facilitamos bastante, sobre todo a las personas que estaban más delicadas o que estaban incluso padeciendo los efectos del COVID, pues que no tuvieran que moverse de sus casas y estos voluntarios les acercaban pues todo tipo de medicación, comida, libros escolares, etcétera, etcétera. Seguimos hablando de eventos porque el 29 de diciembre se celebra una nueva edición de la Pestiño Party 2021. Por tal motivo, la Junta Local de Gobierno ha aprobado las bases para aquellos grupos musicales que quieran amenizar esta nueva edición juvenil. González Peña, así lo detallaba. Se han aprobado las bases de la convocatoria del certamen de los grupos musicales locales para la edición del Pestiño Party del 2021. Para que hasta el día 3 de diciembre del 2021 todos aquellos jóvenes que tengan grupos musicales o que se dediquen a todo lo que es el tema de la actividad musical, pues que puedan presentarse para concursar en este certamen. Y de este certamen, precisamente, se va a sacar que el ganador será el que actúe cuando se celebre la Pestiño Party, que podrán cantar entre varios de los finalistas que queden, podrán amenizar lo que es la Pestiño Party cuando se celebre estas Navidades en la Casa de la Juventud. Lo que tienen que presentar, aparte del boletín de inscripción, es presentar un pendrive que se descarga en la Delegación de Juventud en el momento de entregar la documentación, con lo cual te llevas el pendrive de vuelta. Se presentan entre una y tres canciones en formato MP3. Se presentará junto a un trabajo en audio o clip musical una pequeña memoria donde se explicará de manera implícita la historia del grupo musical, máximo una cara de 1 a 4. y, en caso de no disponer de sitio para realizar la grabación, los grupos musicales pueden solicitar los locales de ensayos municipales, que están, además, ubicados en la propia Casa de la Juventud. Tienen que presentar también fotocopias del DNI del solicitante. Y, bueno, con respecto a la ley que fija lo que es la Ley de Propiedad Intelectual, pues en caso de menores de edad no emancipados legalmente, autorización del padre, madre o tutor para la participación en este certamen, así como cualquier otra cuestión relacionada con el mismo. Los participantes que resulten ganadores deberán realizar una actuación musical en la Casa de la Juventud durante las actividades previstas para la Pestiño Party en la fiesta que se va a hacer en estas Navidades, el día 29 de diciembre del 2021. Hablando de eventos, María José González también ha anunciado que la Asociación Paletos Ilustrados va a instalar en el Paseo de Andalucía, concretamente del 20 al 24 de diciembre, en horario de tarde, un mercadillo navideño. Por parte de la Asociación Paletos Ilustrados, se ha solicitado una ocupación de vía pública, en este caso en el Paseo de Andalucía, donde se va a montar un mercadillo artesanal navideño, los días 20 al 24 de diciembre, en horario de 5 a 9 de la noche. En este sentido, han solicitado colaboración con el Ayuntamiento para que el Ayuntamiento les ayude un poquito con las infraestructuras de este montaje y lo que van a intentar hacer es recaudar fondos y celebrar este mercadillo, amenizando así un poco también lo que son las calles de nuestra localidad en fechas navideñas. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. La Basílica Menor de Santa María acoge mañana, a partir de las 7 y media de la tarde, un concierto con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. Será cargo del profesorado del Conservatorio Elemental de Música, Vicente Gómez Arzuela. La Asociación de Jubilados y Pensionistas Miguel Mancheño celebra mañana, a las 6 de la tarde, en el Centro de Día San Miguel, misa en recuerdo de los socios fallecidos. La Parroquia del Santiscal convoca una reunión informativa para los feligreses y vecinos de la barriada de cara a abordar asuntos relacionados con las obras y la financiación de la construcción de la nueva iglesia. Será, este jueves, 8 de la tarde, en la propia parroquia. La Asociación de la Medalla Milagrosa y Visita Domiciliaria de Arcos celebra, esta semana, solo en Netredo, en la Iglesia de San Juan de Dios. Será, este jueves, viernes y sábado, a cargo del párroco de Santa María, Manuel Jesús Ortiz Rivas. Este jueves, a partir de las 8 de la tarde, se presenta en la Capilla de la Misericordia, el libro La Culpa, la tuvo Eva, de la escritora Alicia Domínguez, y la presentación también del libro Lo Contrario, el Olvido, de María Jesús Ruiz. La Delegación de Cultura ha ampliado hasta el 3 de diciembre el plazo para presentar obras de cara a participar en el 27 Premio de Pintura a Ciudad de Arcos, mientras que el fallo del jurado de este concurso será el día 10 de diciembre. Ese día se hará público. Lo anunciaba. De esta forma, anunciaba estos nuevos cambios la portavoz del equipo de gobierno, María José González Peña. El Premio de Pintura a Ciudad de Arcos se va a ampliar el plazo para la admisión de las obras hasta el día 3 de diciembre. Ante la queja de que había todavía algunas obras que no habían sido finalizadas y que también están interesadas en presentarse a este Premio de Pintura a Ciudad de Arcos, pues vamos a ampliar lo que es el plazo de presentación hasta el día 3 de diciembre. Y el fallo se celebrará el día 10 del mismo mes. Hablando de cultura, a recordar que tanto este viernes como este sábado el Teatro Olivares Veas acoge la obra La Luna Pisa al Teatro 6. Será cargo de la compañía Entratelas Teatro y el donativo de entrada es de 5 euros. La Hermandad de San Antonio celebra este viernes 9 de la noche en la Barroquia de San Francisco el séptimo certamen de Villancicos organizado por el Grupo Joven de la Hermandad de San Antonio. En esta ocasión se solicita la ayuda de alimentos no parecederos, especialmente café y azúcar que irá a beneficio de Cáritas Parroquial. En este certamen actuará el Coro de la Hermandad de San Antonio, el Coro de la Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco, el Coro Rociero de Gédula, Carla Fernández y Miguel Chamizo, y también el Coro Parroquial de San Francisco. Seguimos hablando de la actividad navideña porque el Ayuntamiento ha publicado las bases del segundo concurso de escaparates. Podrán participar todos los establecimientos de arcos con escaparates, la temática es la Navidad y mañana miércoles finaliza el plazo de inscripción. Las bases están publicadas en la web del Ayuntamiento y en esta edición se reparten 15 premios que van desde los 300 hasta los 1.000 euros. La Hermandad de Cristo Rey felicitará la Navidad con un crisma muy especial y es que esta felicitación navideña será escogida entre los trabajos que presenten los niños y niñas que quieran participar en esta iniciativa. El plazo para participar se ha ampliado hasta este viernes con la finalidad de que participe el mayor número de niños y niñas de arcos. Lo anunciaba de esa forma la Coordinadora de Juventud de la Hermandad de Cristo Rey, Zoraida Troncoso. Lo vamos a dejar hasta este viernes 26 de noviembre. Había bastante aceptación por parte de los jóvenes, pero aún así vamos a dejar esta semanita de plazo. Todavía hay algunos que están ahí trabajando y los quieren entregar, entonces les vamos a dejar la oportunidad también. Íbamos a dejar esta semana también de plazo. Las bases que pusimos fueron que el tema de la Navidad cristiana, que no fuera el Papá Noé entrando por la típica chimenea o el árbol de Navidad, sino que fuera algo más cristiano. La Virgen María, un nacimiento, el Niño Jesús. Y también que no llevara purpurina ni elementos en 3D, por ejemplo los adornos, bolas de Navidad, cosas de esas en 3D. Y aparte también el tamaño, que fuera de medio folio, media cuartilla, porque lo que es una cuartilla es el dibujo, la cuartilla es la felicitación, como yo era la felicitación. En las redes sociales de nuestra hermandad están colgadas las bases del taller de Crismo y a partir de las redes sociales o algo preguntando a algún miembro de junta le podemos mandar toda la información que necesite. Y estamos en la secretaría los viernes a partir de las 7 de la tarde, justamente frente a Rodalcá, en el Barrio Bajo. La hermandad de Cristo Rey continúa con los preparativos navideños y anunciar que este sábado, perdón, el sábado 18 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Belén Viviente, celebran Buñalada en la calle Corredera. Por otro lado, y coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre van a realizar una peregrinación desde la parroquia de María Osiladora hasta la Ermita del Romeral y además anunciar que la hermandad de la Borrequita ya tiene a la venta la lotería de Navidad, los calendarios del nuevo año y los adornos para colocar en el árbol de Navidad. Zoraida Troncoso, así lo detallaba. El 18 de diciembre, como siempre lo hacemos en el concilio de Concepción del Belén Viviente, en la Corredera, lo que eran las antiguas mojitas, allí pondremos la carpa y nuestra barra vendiendo buñuelos y demás. Y la parte, participamos con Cáritas, siempre lo hacemos, vamos, y lo hacemos con ellos, vamos. A parte de la hermandad y a parte de Cáritas. Coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, queremos hacer la peregrinación hasta el Romeral. Desde la parroquia empezaremos con un rezo ante los cerrados titulares, iremos hacia la caridad, allí rezaremos también con las hermanas y después llegaremos al Romeral, celebraremos una cauristía allí en el Romeral y ya después, quien quiera, nos quedaremos de convivencia en hermandad. Está abierto a todos los hermanos, costaleros, cargueras, juventud, todo el mundo que quiera participar, pues luego de todas formas lo publicaremos en las redes sociales y ya se dirá la hora y demás. Dependiendo del director espiritual, pues veremos la hora de la Eucaristía y demás y ya el tiempo que puede salir desde la parroquia hasta el Romeral. Tenemos también, también te voy a recordar, la venta de lotería con el número 95.812, también están a la venta los calendarios que también han tenido una buena aceptación. Hicimos un pedido y del tirón se agotaron y ya ha llegado el otro pedido que también están a la venta y a los calendarios, a 1,50 los calendarios grandes y a 1 euro los pequeños de imán de nevera. Y como novedad este año, pues tenemos los adornos de Navidad con la imagen de Cristo Rey y la imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta, que ha sido también algo novedoso y la verdad es que está muy bonito, que nos da la oportunidad de tener a los sagrados titulares este año en el árbol de Navidad. Pues estamos los viernes a partir de las siete de la tarde en la sede de la Hermanda, como antes he dicho, en el Barrio Bajo, frente a la tienda de Rodalcás o las redes sociales, que estamos activos también ahí en las redes sociales. 52 minutos sobre la una de la tarde. Hay más noticias y en esta ocasión nos centramos en la actualidad deportiva. Nos informa un día más, como siempre, nuestro compañero Antonio Barea. Antonio, adelante. Buenas tardes, compañeros. Es tiempo del avance de la información deportiva en nuestro informativo. Vamos a hablarle de la Feria del Deporte que se celebraba en Jerez este pasado fin de semana con gran éxito de los deportistas de toda la provincia. Se dieron cita tanto practicantes como espectadores, pues para ver qué había allí en esas instalaciones de IFECA de la Diputación de Cádiz, que organizaba este evento, la primera Feria del Deporte y la vida saludable, la vida salud. Tuvo lugar desde el viernes hasta el domingo por la tarde. El viernes, pues la participación de Arcos estuvo allí presente el alcalde, tanto en la inauguración como por la tarde, acompañado de los delegados de Deporte y Turismo, Diego Zambrano y Ana Carrera, para presentar dos eventos que próximamente se van a celebrar en la localidad. Por una parte, la Copa del Rey de Aeroestación, representada por su organizador Javier Benítez, que se celebrará el 6 de diciembre, donde hasta la fecha hay una participación de 30 globos que pueden llegar incluso hasta los 40, que darán un bonito colorido al cielo arcensi. Por otra parte, se presentó la fiesta de la bicicleta que lleva ya un año sin celebrarse por motivos de pandemia. El presidente del Cruz Iquista La Salle, Modesto Solí, realizó su presentación, una fiesta que se va a celebrar el próximo día 30 de enero. Y por otra parte, durante estos días pasaron por ese stand donde estaba Arcos de la Frontera, miembro del Club de Aletino Ciudad de Arcos, el Club Piragüismo Arco, el Club de Ajedrez Atma, Arcos Club de Fútbol, Natalia Muñoz Kate, Ana, el equipo de Alegría de Baloncesto, Inés Escribano, monitora su yoga, Catalina Díaz, bicampera europea de boxeo y el Club Triatlón La Molinera fueron algunos de los que pasaron por ahí. Hablamos de la fiesta de la bicicleta. El último domingo de enero, el 30 de enero, se celebrará la 40 edición de la fiesta de la bicicleta, según anunció el presidente del club ciclista Lasalle, Modesto Solís, en la presentación que se llevó a cabo el pasado viernes en la primera fila del Deporte y Vida Sana que se celebró en Jerez. Modesto Solís comentó que tras el parón del año pasado con motivo de la pandemia este próximo 30 de enero vuelve la fiesta de la bicicleta cumpliendo su 40 aniversario. La fiesta de la bicicleta es un evento familiar de convivencia donde se reúne las familias y amistades en el Pinar de la Plata después de realizar el recorrido desde la Salle salida 10 de la mañana hasta llegar al Pinar donde se celebran diversas actividades deportivas y la intención también de la organización es que este año se sorteen 40 bicicletas con motivo de este 40 aniversario posean 40 bicicletas. Bueno pues vamos a escuchar al presidente del Cruciclista de la Salle Modesto Solís que así nos realizaba la presentación de este evento la fiesta de la bicicleta próximo 30 de enero. Este año se va a celebrar la 40 edición de la fiesta de la bicicleta podría haber sido el año pasado pero se interrumpió por la pandemia y voy a hablaros un poco de lo que es la fiesta de la bicicleta si pensáis la fiesta nació en 1981 en una excursión que organizaron en el colegio de la Salle Joaquín un profesor de allí y el hermano Lorenzo con los padres y los alumnos fue al al pantano de Bollos tuvo tanto éxito que así ha seguido y ha seguido y ha seguido y ya estamos en la 40 edición como ya digo interrumpida solamente por el día de la pandemia el año os voy a explicar lo que consiste la fiesta de la bicicleta es un evento familiar más que nada donde se reúnen familias enteras personas adultas amigos para disfrutar en bicicleta por un paseo por arco un paseo por arco tranquilo por el casco antiguo por la peña por el pinar y disfrutar todo lo que se pueda consiste en una inscripción damos un dorsal tenemos una salida que suele ser a las 10 de la mañana este año será el 30 de enero y haremos el recorrido habitual por el casco antiguo por la peña y llegaremos tranquilamente lo que es al Pilar de la Plata el Pilar de la Plata es donde están reunidas las familias los amigos esperando pasar un día pues de amistad y de convenio tenemos montada una carpa de para degustar nuestras paellas nuestra comida solemos montar ahora tirolinas también ajo como digo muchas actuaciones o ediciones para que los niños disfruten ese día gincana petanca y luego sobre todo tenemos al final que lo que desean más los menores y lo que más nos ilusiona es una rifa de bicicletas con el borsal este año tenemos un propósito estamos trabajando para ello la junta directiva que es conseguir 40 bicicletas para el 40 aniversario y sortear 40 bicicletas esperamos la ayuda en la colaboración del ayuntamiento de las entidades locales de las entidades provinciales y ese es nuestro espejo estamos trabajando duro para conseguirlo y espero que sea eso muchas gracias y os esperamos en la fiesta de la bicicleta bueno si todo sigue con normalidad y tranquilidad el 30 de enero se celebrará la 40 edición de la fiesta de la bicicleta de arcos de la frontera compañero este es nuestro avance de la información deportiva adelante con otras noticias servicios informativos conocemos la previsión meteorológica desde la agencia estatal de meteorología buenas tardes este martes en la provincia de cádiz tenemos cielos poco nevosos salvo en el área del estrecho donde está nuboso y no se descartan precipitaciones débiles las temperaturas diurnas bajan las máximas serán de 18 grados centígrados en algeciras 17 en jerez de la frontera y en rota y 16 en arcos de la frontera y en cádiz capital sopla viento de poniente más intenso en el litoral que disminuirá de intensidad al anochecer mañana miércoles tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes por la tarde las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y soplará viento de componente oeste flojo más intenso en el litoral y con rachas fuertes en la sierra de Grazalema es una información de la agencia estatal de meteorología Servicios informativos Segundos para alcanzar las dos en punto de la tarde vamos a finalizar recordando la farmacia de guardia estamos a martes 23 de noviembre corresponde a licenciada Esperanza Macarena Molina situada en la calle Peña Picada número 2 saludos y hasta la próxima cita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!